Usted, yo sabía donde están todos los especios, yo le llené la droga, yo soy dica, yo vengo, vengo recabriendo todo ese país, y son corruptos, ustedes mismos llegan a cobrar la colma, así de sencillo, si, para usted así de sencillo, como uno va a decir a mi hijo que uno está andando a ver la droga, ¿Dónde está el barco? ¿Dónde está el barco? Venga, venga, venga. Yo vengo a darme mis cervezas. No, 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 no.